Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro espacio Sintonizando con el Autismo, en el que tendremos de invitada hoy a una neuropsicóloga que se llama Alexis Chapa. Ella va a entrar en contados minutos, mientras voy a hacer un anuncio a la comunidad sobre los últimos avances. La comunidad ahorita abrió el tercer trimestre del Club Social y Educativo para Jóvenes Asperger. Este Club Social y Educativo está desarrollado para fomentar la socialización de los jóvenes con la condición de Asperger. Ya estamos viendo a nuestra invitada. El último anuncio que vamos a dar es sobre el lanzamiento que hubo del libro, del último libro de la comunidad que se llama Asperger para Asperger, de la comunidad Asperger para Asperger, que se llama de la dificultad al logro. Este libro es una herramienta con, lo han catalogado, o sea, una de las recién que me han dicho es que es una herramienta cognitiva para los jóvenes con la cognición para que puedan apoyarlos en sus procesos terapéuticos si son profesionales. Bueno, comenzamos. Alexis yo no la conozco personalmente, la conozco, sigo sus publicaciones por Instagram y tengo referencias. Ya le voy a dar la introducción. Vamos a solicitar a Alexis. Vamos a solicitarle aquí. Va a entrar Alexis. Alexis. Un momento. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? Hola, Orlando. Muy bien. ¿Y tú? Bien, chévere. Contento con este conversatorio que vamos a tener hoy, con un tema súper interesante para la comunidad. Ah, esto va a estar grabado en diferido. Las personas que no lo vean completo ahorita, pues obviamente es chévere que ahorita primero nos apoyen con sus corazones para que esto se posicione, así esté en diferido. Y segundo, que en diferido lo van a poder ver apenas termine, pero también lo van a poder ver en el podcast. Yo voy a hacer una pequeña introducción de Alexis. Alexis Chapa Armenta, mexicana. Cuenta con más de ocho años de experiencia en temas de desarrollo de las personas con discapacidad intelectual. Es graduada del máster de neuropsicología clínica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en el 2018 y licenciada en psicología de la Universidad Monterrey del 2014. Actualmente es fundadora y directora de atención y capacitación de Centro Mindpedia, en donde se realizan evaluaciones integrales y terapias a favor del desarrollo de autonomía de las personas con trastorno del neurodesarrollo. También es con fundadora y presidente del movimiento Hecho con Capacidad. Se fundamenta en el modelo propio de dignidad y competitividad, empoderando a las personas para que así participe en la sociedad. Alexis es conferencista y consultora sobre temas relacionados del neurodesarrollo, dignidad y competitividad, desarrollo y autonomía, inclusión y emprendimiento. Gracias Alexis por aceptar la invitación. No, gracias a ti Orlando. La verdad yo feliz. Me encanta que me hayas dado esta oportunidad de tener este conversatorio contigo y pues bueno, que sea de utilidad para aquellas personas que nos están viendo, ¿verdad? Claro que sí. Le agradecemos a toda la audiencia que se está conectando. Estamos comenzando el conversatorio con Alexis sobre cómo hablar de autismo y Asperger a los hijos. Es un tema muy interesante, Alexis, porque está lleno de tabúes y mitos y cosas. Entonces, tú como profesional de la salud, sería bueno que nos dejes en este recorrido del conversatorio guías para esto. Pero primero yo quiero que tú nos hables un poquito sobre qué es la neuropsicología. Bueno, neuropsicología es parte de las neurociencias, ¿no? Nos enfocamos mucho cuando... La diferencia entre psicología y neuropsicología es que estudiamos como el comportamiento de las personas cuando existe alguna alteración a nivel cognitivo o cerebral, ¿no? Entonces, ya sea... Bueno, también dentro de la neuropsicología hay muchísimas especialidades, los que están con demencia, cuando tienen algún ictus, derrame cerebral, etcétera, cómo afecta el funcionamiento de la persona o sus procesos cognitivos, ¿no? Y bueno, en mi caso es con trabajo, pues bueno, con personas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo que al nacer hay una alteración en los procesos cognitivos que no necesariamente es algún daño físico, ¿no? Muchas veces van con los neurólogos, hacen estudios de neuroimagen y tal y pues salen sus estudios normales, pero es evidente, ¿no? En el comportamiento de la persona, pues que existe alguna alteración a nivel cognitivo y por ende repercute en el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esa es la neuropsicología. Vale. Ahora te tengo una siguiente pregunta para ti. ¿Cómo ven el síndrome de Asperger o el Asperger que ahora tiene bastante debate? Pues ¿cómo lo definirías tú, no? El síndrome de Asperger o el autismo grado 1? Pues bueno, realmente es importante saber que el autismo en sí o todas las personas que están dentro del espectro del autismo, pues son diferentes, ¿no? Tú bien sabes, no hay una persona igual a otra, incluso personas que no tenemos una, que no tienen alguna condición, pues somos todos diferentes. Entonces, sí es bien importante, pues ver a la persona con sus fortalezas, con sus áreas de oportunidad. No quiere decir que porque tengan un trastorno de neurodesarrollo, que estén dentro del espectro del autismo, que tengan Asperger, pues sean diferentes y hay que tratarlas de manera distinta. Sí es verdad que hay una realidad, pero es importante destacar qué fortalezas tienen y cómo pues seguir ayudándoles para desarrollar esta autonomía que estamos buscando. Entonces, pues sí, como bien sabemos, las personas con autismo sí tienen estos retos, a lo mejor en las interacciones sociales, en la comunicación, en cómo manejar o interpretar sus emociones y los demás. Pero creo que es importante ver la individualidad de las personas, ¿no? Tratarlas como pues personas, ¿no? Y tomar en cuenta si esas características que a lo mejor comparten con otras personas con autismo, pero nunca generalizar y siempre pues abordarlo desde la individualidad. Sí, yo te voy a decir la pregunta porque es que como hay mucho debate y precisamente si vamos a hablar de Asperger y de autismo a los niños, a los jóvenes, es bueno que ellos sepan en dónde están parados, si digamos, por ejemplo, yo desde Asperger para Asperger, yo sé que oficialmente esto por temas de manuales es un trastorno, una condición del neurodesarrollo y también es un trastorno al espectro del autismo, pero claro, los Asperger, para que no lo estaban oyendo, el Asperger no tiene la dificultad en el habla y la dificultad en el lenguaje. Entonces digamos que en ese aspecto, como para entrar en la siguiente pregunta, que es lo que te quería comentar, preguntar era, ¿cómo consideras tú y a qué edad consideras tú que el niño debe conocer acerca de su condición? Bueno, es importante tomar en cuenta varias cosas, ya sea la edad o la capacidad cognitiva que tiene la persona o el niño o la niña y también cuál es su desarrollo emocional y su madurez emocional, creo que eso es algo fundamental. Sabemos que antes de los siete años, de los seis años, pues el niño o la niña todavía no hay como esa conciencia a fondo de las diferencias que tiene con otros niños, ¿no? Pero a partir de los siete, ocho años, ¿no? Dependiendo también la condición de los niños, ya empiezan a darse cuenta que pues hay diferencias entre sus gustos, ¿no? Entre cómo relacionarse, cómo empezar una conversación, cómo buscar a otro niño o otra niña para juzgar o con sus relaciones con sus papás. Entonces creo que eso es muy importante para los papás saber, pues, conocer a sus hijos y también ellos ver si también están listos, ¿no? Creo que es algo también muy importante, si los padres están listos para dar ese paso de decirles a sus hijos que tienen Asperger. Entonces sí es importante también estar acompañado de un profesional de la salud que los vaya guiando porque una, pues claro, los niños, o sea, los hijos tienen derecho a saber. Es un derecho de como personas, ¿no? Que tienen que saber sobre su condición y no esconderlo. Entonces sí es importante tomar en cuenta esa capacidad cognitiva que tienen sus hijos y su bienestar emocional y que eso también está reflejado en los papás. ¿Cómo están los papás emocionalmente? Para poder manejar este diagnóstico o esta condición y también explicarles, pues, cuáles son los retos que a lo mejor van a enfrentarse por tener esta condición, que ojo, no es una enfermedad. Y dos, también, pues, cómo responder a sus dudas y a sus preguntas, porque va a llegar un momento en que sus hijos se van a dar cuenta y van a preguntar, incluso mis pacientes ya adolescentes, empiezan a buscar en Google, ¿no? De a ver, yo tengo estos síntomas, ¿por qué no me puedo relacionar con los demás? ¿Por qué no puedo interactuar? ¿Por qué no me puedo expresar? Y empiezan a ver que, pues, son características del autismo y ahí es cuando, pues, hay que estar preparados nosotros como padres o como profesionales de la salud para resolver esas dudas. Ahora, ¿qué tan importante es saber, digamos, la persona con la condición y los padres? Porque yo pienso que es la etapa previa y es bueno que lo toquemos, tú como especialista, en este tipo de condiciones. El tema de la aceptación del diagnóstico, ¿qué tan importante es como una etapa previa a hablarle de autismo? Sí, es importante saberlo, ¿no? Muchas veces creo que los papás, incluso hay ocasiones en los que dicen es que no les quiero hablar a mis hijos o a mi hijo o a mi hija del autismo porque existe esta etiqueta, ¿no? La gente lo va a empezar a etiquetar y creo que va más allá de si es una etiqueta o no. Al final de cuentas es una realidad y hay que sí estar conscientes de cuáles van a ser estos retos, pero también cuáles son todas esas fortalezas que tienen las personas con autismo cuando tienen esta condición, ¿no? Que son más atentos al detalle, que son más perceptivos en ciertas cosas, que son muy apasionados en sus gustos, en sus intereses. Entonces, creo que esa manera de no decir el diagnóstico porque vamos a fomentar una etiqueta, creo que en mi percepción no es lo correcto. Al contrario, en algún momento, pues, sus mismos hijos, como ya lo dije anteriormente, se van a dar cuenta de que son diferentes en ciertos aspectos a otras personas. Y al final es como tomar esa conciencia, ¿no?, de cuáles son esas fortalezas y esos retos y esos apoyos que necesita para seguir, pues, avanzando en desarrollar más habilidades de autonomía o cómo relacionarse mejor o participar en la sociedad, ¿no? Tú sabes que yo pienso que es más importante que lo sepan por medio de los padres, que lo sepan por medio del Internet, porque en el Internet es... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En Internet podemos, incluso, buscas algo, no sé si te ha pasado alguna vez, te oye, te doy el estómago y buscas y es una respuesta fatalista, ¿no? Ya tienes, te diagnosticaron con algo muy feo y a lo mejor era nada más una irritación, ¿no? No sé, entonces cuando buscas en Internet y no buscas información adecuada que no está con sustento científico o simplemente en el Internet sobregeneraliza muchas cosas, ¿no? Entonces se encaja en cosas que a lo mejor no tienen nada que ver contigo. Por eso sí es importante que se le dé la noticia, ya sea a los padres o incluso al profesional de la salud. A mí me ha tocado que, a ver, entiendo que para los papás puede ser algo difícil porque, pues, están en un duelo, a lo mejor todavía no han superado la realidad o el que sus hijos tengan esta condición, que tengan autismo. Y yo les he dado a mis pacientes, pues, la noticia, ¿no? Ya son pacientes que tienen, pues, están entre la adolescencia, entrando la adultez. Y ya ha sido un proceso, la verdad, muy bonito, ¿no? El que ellos por fin se sienten como aliviados de que han encontrado un nombre, ¿no? O algo con los que ellos se pueden identificar. Entonces sé que para algunos papás puede ser complicado decírselos, ¿no? Y digo, está bien, es un proceso difícil que también ellos tienen que, pues, llevar a lo mejor un proceso terapéutico, ¿no? Y para eso estamos también, como profesionales de la salud, apoyar en ese aspecto. Pero sí es importante que sepan, pues, a lo que van a vivir, ¿no? De qué va el autismo. Y también... ¿Sí? No, lo que pasa que, imagínate que yo lo supe muy tarde, no lo acepté y tuve otra actitud. Si a mí, si yo hubiese sabido eso de pronto, uno dice, uno, la reacción hubiese sido diferente. Pero lo que tú dices, qué valioso, porque obviamente la información que uno le dé es lo que va a determinar también cómo lo asimile el muchacho. Y eso es lo que quería preguntarte, ¿qué tipo de información se puede manejar el padre? Obviamente, los padres cómo pueden ir preparándose, o sea, con qué información para darle a sus hijos, o sea, para hablarles de sus hijos. Porque uno tiene que entender, digamos, una persona Asperger es un reto a veces para el papá. Entonces, pero, ¿cómo tú dialogas con tu hijo? ¿Y qué le dices? ¿Qué le hablas? ¿Qué le, si eres padre o madre, no? Sobre, mira, es que tienes esto, y no sé. Claro, eso es importante como también que los papás estén como, lo que decía en un inicio, a ver, emocionalmente estables, que ya hayan como a lo mejor pasado por este proceso de duelo y que hayan aceptado, bueno, la realidad de la que están viviendo. ¿Por qué? Porque cuando se le va a decir la noticia, ¿no? El diagnóstico a sus hijos, los hijos perciben la estabilidad emocional en la que están sus papás. Entonces, si los papás dicen que, pues, es algo fatalista, es algo como muy triste, o es algo como muy de, pues, que hay que, como con mucha, pues sí, con mucha tristeza, ¿no? Pues, los hijos lo van a percibir de esa forma, que están, parece que van a estar enfermos de por vida, que no es real, ¿no? Van a percibir que van a necesitar ayuda todo el tiempo, o algo como muy negativo. Y eso es lo que no queremos. Creo que la manera es, a ver, estar conscientes de la realidad, de lo que es el diagnóstico, pero también conscientes de las habilidades que tienen sus hijos, de las fortalezas que tienen sus hijos, y utilizar un lenguaje como muy acorde o ad hoc a la edad, o al nivel cognitivo, a nivel madurez también de sus hijos, ¿no? No tenemos que utilizar conceptos muy elevados, ¿no? Sino simplemente explicar qué es, a qué reto se puede estar enfrentando a lo largo de la vida, abordarlo de una manera como muy sencilla, ¿no? Dependiendo de la edad en la que están. ¿Por qué? Porque creo que hay que, como sociedad, hay que aprender a desdramatizar como el concepto de la discapacidad o del autismo, ¿no? Como que tendemos a que una noticia de estas es algo fatalista, ¿no? Y que ya no vamos a salir de esto nunca. Y es algo que hay que trabajar como sociedad y como padres, ¿no? El, a ver, está bien ser diferentes, ¿no? Todos somos diferentes. Todos tenemos demasiados retos. O sea, hay personas que no tienen autismo, pero a lo mejor tienen otro tipo de discapacidad física, cognitiva, visual, ¿no? Y que cada quien requiere de los apoyos para, pues, ser autónomo en el día a día. Entonces, para los papás que tienen, pues, hijos con autismo, creo que hablar con la verdad es lo mejor que pueden hacer, ¿no? No evitar, no decirles porque es, al final los están sobreprotegiendo y están metiendo de alguna manera a sus hijos en alguna burbuja que al final del día o en el momento se van a dar cuenta y puede incluso hasta ser peor para los hijos con autismo o con Asperger porque pueden entrar en una depresión, pueden entrar en una ansiedad, pueden tener como diferentes cambios de conducta, estrés, ¿no? Y eso puede ser, pues, contraproducente si no se habla en el momento. Entonces, sí es importante, pues, ser como esa transparencia de las cosas. Ahora, ¿qué tan importante es la preparación de un padre para todo esto? Porque, o sea, hay tanta información que, entonces, ¿cómo ves? ¿Qué consejo le das tú a un padre, a una madre, si quiere que su hijo hable de estas condiciones? ¿Qué consejo le darías para empezar a educarse, no? Bueno, uno sí tiene que estar de la mano de un profesional de la salud que le esté brindando como la información veraz, ¿no? La información que es también de acuerdo al nivel o capacidad de su hijo con autismo o su hija con autismo, ¿no? Porque es muy, volvemos al inicio, es muy distinto una persona con autismo a otra. Otra también es que a lo mejor la información que se le vaya brindando sea gradual, ¿no? No tenemos que darle de un momento toda la información porque a veces nos podemos saturar de tanta información que vamos recibiendo y, pues, no la vamos a procesar adecuadamente, ¿no? También, digo, otra manera es, pues, cuidar, ¿no? O sea, los padres conocen perfectamente a sus hijos y van, tienen que cuidar la forma en cómo se dice y cómo se expresa, ¿no? Y una vez que a lo mejor se brinda esta información a sus hijos, también tener a alguien de apoyo, ¿no? Alguien que le va a dar seguimiento porque es también un proceso, pues, para los hijos que probablemente puede ser difícil de llevar. Para algunos, para otros me ha pasado que se les ha brindado el diagnóstico y, ah, ok, qué bueno que tengo eso y ya hago mi vida normal, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante como también cuidar la madurez emocional que están sus hijos y ir viendo con qué palabras, con qué, incluso hasta hay muchos ya videos o recursos que se puede utilizar, películas, series, pictogramas, ¿no? Dependiendo de qué apoyos, pues, sus hijos requieren para poder también brindar la información y que sus hijos, pues, la entiendan, ¿no? Adecuadamente y que no haya mala interpretación. Tú sabes, no sé qué piensas tú de esto que yo últimamente he pensado. Porque fíjate que a mí una vez, hablando con gente, dices, no, es que a mí una vez, una psicóloga una vez me dijo que no dijera que tenía Asperger porque si no, no me aceptaban laboralmente. Sin embargo, aquí tenemos una, un, o que tengo, o tenía autismo. O sea, me dijo, mira, yo tampoco soy autista y no acepto. Entonces, yo, yo realmente, como tengo un trabajo de concientización, la idea es como empoderar a las familias para que conozcan. Y yo creo que, que este tema que estamos trayendo con la acción para quien se está conectando es cómo hablar de autismo y de Asperger, de Asperger y de autismo a, a, a sus hijos. Yo creo que es súper importante. Yo lo veo desde mi punto de vista y también de, 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 yo me analizo. O sea, si a mí me hubiesen hablado desde chiquito, yo capaz que muchas cosas uno las hubiese entendido, como tú dices. Entonces, yo creo que, que es muy importante eso que tú nos estás diciendo, el tema de la educación. Sin embargo, yo veo un poco como la confusión ahorita con la terminología. Por eso, no sé en qué parte tú crees que deben ser los padres, cuando estábamos hablando, tanta información hay de Asperger y autismo. Cuando es un muchacho con Asperger que no tiene la dificultad en el lenguaje ni en el habla, ¿cómo uno le hace llegar cuando hay tanta información también que hagan de que esto es, que claro, es verdad, es autismo, pero ¿qué dices tú como especialista? Bueno, sí es importante ver, pues ahora, ¿no? En el DCM-5 que ya son tres niveles, ¿no? El 1, 2 y 3. Y dependiendo en las habilidades que tengan sus hijos o el nivel de, de apoyos que necesiten, pues bueno, ya encajan dentro de estos tres niveles. Entonces, particularmente, pues hablando de las personas que tienen Asperger, pues son, son personas que no tienen ninguna discapacidad intelectual, ¿no? O sea, que sus procesos cognitivos o inteligencia puede ser dentro de la norma, arriba de la norma o un poquito abajo de la norma, ¿no? Pero como tú dices, no tienen alteraciones en la, en el lenguaje, pero sí es verdad que hay ciertos retos más en la adaptación social. Entonces, en este caso es, sí es como hacer muy, muy consciente, ¿no? De a ver cuáles son aquellas áreas que sus hijos requieren apoyos, ya sea en expresarse, en iniciar una conversación, cómo terminarla, cómo mantener una amistad, incluso una pareja, ¿no? Me ha pasado que a veces mis pacientes adolescentes, adultos, pues no saben cómo poder interactuar con otra persona, que ellos quieren hacerlo, y entonces es, este, para los papás o para los pares de familia es muy importante poder como conocer a sus hijos y ver qué áreas son las que hay que seguir reforzando para brindarles estas herramientas. Entonces, sí es importante que tengan como este conocimiento de su hijo o de su hija y cómo brindarle esos apoyos para que sean más, pues se puedan adaptar a la sociedad como tal y tomando en cuenta las, las fortalezas que ya hemos estado hablando. Entonces, en cuanto profesional de la salud, pues sí es importante poder explicarle a los padres qué es el nivel uno en este caso, ¿no? qué, cómo aplica este nivel uno de Asperger a sus hijos, este, y pues brindarle estas estrategias para que tanto en la familia, que es muy importante la familia poder desarrollar las habilidades de su hijo, ¿no? Bueno, para los que se están uniendo, estamos hablando con la neuropsicóloga Alexis Chapa, que muy gentilmente aceptó la invitación, aquí a Asperger para Asperger a hablar con nosotros, pueden hacerles ya preguntas, aquí ya formularon una que dice, ¿a partir de qué edad hay que empezar a hablarlo? Bueno, pues se le puede reforzar a la gente, creo que eso lo tocamos, pero, pero, sí, para que reforzarle a la gente nueva que está entrando. Bueno, ¿a partir de qué edad? Sabemos que a partir de los ocho años, los niños o las niñas empiezan a darse cuenta que pueden tener ciertas diferencias con otros niños de su misma edad. Aquí algo que hay que considerar importante es, como habíamos dicho, cuál es la madurez emocional de sus hijos, la de los padres también, y, bueno, la capacidad cognitiva. Entonces, aquí, pues, si los padres no están preparados para hablar del tema, pues hay que tomarse su tiempo, ¿no? Hay que procesar, ir con apoyo de terapia emocional para ver cómo poder procesar ese duelo, que al final es un duelo, porque los padres tienen expectativas, tienen sueños, metas, ¿no? Que quieran, o ideales, ¿no? Que quieren que sus hijos sean, y pues al final, a lo mejor no se va a hacer como ellos piensan. Entonces, sí es importante el proceso de los padres. Y en cuanto estén preparados, pues hacerlo, ¿no? Evitar, como habíamos dicho, esta sobreprotección, o no hay que darles esta etiqueta, porque se pueden encasillar en un diagnóstico y no van a salir de ahí. No, al contrario, es muy, muy importante que las personas con autismo sepan, ¿no? Así como nosotros buscamos que cuando vamos al doctor o vamos a algo, pues queremos saber qué es lo que tenemos, pues para ellos también es muy importante porque es un alivio que ellos sienten cuando empiezan a tener, a darse cuenta de esas diferencias, porque al final están en nuestro mundo, ¿no? No son personas que están en otro mundo o pensando en otras cosas, sino están conscientes de que están, pues, batallando, teniendo ciertos retos en el día a día y hay que, pues, ayudarles a entender por qué están teniendo esos retos. Entonces, va a depender como de esas variables cuándo decirle. No, oye, Alexi, de verdad que estoy muy, muy agradecido por toda la información que estás suministrando porque esta información la publicamos en los podcasts y todo eso va a ayudar a mucha gente. Adicionalmente, bueno, cambiando de tercio un poquito, pues, yo sé que fui muy insistente y repetí, repetí, pero la idea es que se quede bien claro el tema. Ahora quería preguntarte, ¿qué es Mindpedia? Bueno, Mindpedia somos un centro aquí en Monterrey, en México. Buscamos mucho dignificar a las personas con algún trastorno del neurodesarrollo. Evaluamos habilidades, competencias y también, pues, brindamos terapias de autonomía que es donde, pues, les damos estas estrategias o este desarrollo de habilidades a las personas con autismo, con síndrome de Down, con paralicerebral, discapacidad intelectual, pues, para que estén listos, ¿no?, para la vida diaria y puedan ellos mismos estar como conscientes de su condición, pero también de los apoyos que necesitan, pues, para ser partícipes en sociedad. Entonces, nuestro objetivo es reconocer la dignidad de las personas con trastornos del neurodesarrollo y cómo brindar esas estrategias para que sean, pues, más autónomos en la vida diaria. Y trabajamos muchísimo, pues, con padres de familia, con escuelas, con empresas, por todo este tema de inclusión y potencializar las habilidades de las personas con trastornos del neurodesarrollo. ¿Y en qué ciudad está para que la gente que sea de México lo puedan ubicar? En Monterrey, Monterrey, Nuevo León. Aquí estamos. Y, bueno, me ha tocado trabajar con personas de otras ciudades, entonces, pues, bueno. Ah, también gente de afuera, de Monterrey, pero de México. Así es. Ok, buenísimo. Excelente, Alexis. Mira, yo, bueno, les quiero recomendar las redes sociales de Alexis. Alexis, ya les voy a decir, Alexis Chapa, neuropsicóloga. Entonces, por favor, así díganla ahí, que ella tiene unos tips bastante buenos. Bueno, yo la conocí por medio de Diana Costa, que es una mamá, una madre, y ella también estuvo aquí entrevistada también hace casi un año, más o menos, aproximadamente. Pero, bueno, quería darte las gracias, Alexis, pero no sé si tú tienes algo que se haya quedado fuera del tintero, de algo que no te haya preguntado y que de pronto tú quieras como aclarar o decir sobre el tema que quieras decirle a nuestra audiencia. Claro, pues yo creo que, digo, lo abordamos a grandes rasgos. Sí es importante, como siempre, estar tanto los padres muy conscientes, ¿no?, de la realidad. También es difícil con un papá cuando recibe el diagnóstico de sus hijos. Entonces, no descuidarse como padres de familia, también tener como este proceso terapéutico, ¿no?, de cómo aceptar también la condición de sus hijos para poder así darle este diagnóstico a sus hijos de una mejor forma, de una mejor manera, ¿no? No tanto, como decíamos, como algo fatalista o algo tan negativo o es una enfermedad, tal, sino al contrario, siempre, pues, ver la forma en cómo darle información de manera gradual, de una forma sencilla y tener el apoyo siempre de un profesional de la salud que los vaya guiando para ir tomando estas decisiones y ver también cuándo es el momento adecuado para transmitirle esa información a sus hijos con autismo. Entonces... Y transmitirse la cinta 1, ¿no? Que sea... O sea, porque esto tiene tanto de una cosa como de la otra, o sea, en el sentido de que sí tiene sus retos, pero también sus dificultades. Exacto. Su reto, pero también su fortaleza. Y esa fortaleza es lo que va a hacer salir adelante al muchacho. Entonces, Alexis, de verdad, muchas gracias. de verdad me gustaría tenerte invitada para otro tema más adelante, tenerte como invitada. Me gustó mucho toda la información que compartiste. Muchísimas gracias, Orlando, la verdad, yo feliz. Sé que lo vimos como muy a grandes rasgos, pero igual si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, con muchísimo gusto puedo ayudarles. Y feliz de estar otra vez contigo en estos lives. gracias a ti, de verdad, por tu tiempo y a toda la audiencia que se quedó hasta el final. Esto va a estar transmitido por todos nuestros canales y espero que lo disfruten cuando vuelvan a oír este conversatorio. Gracias, Alexis. Gracias, Orlando. Hasta luego. Hasta luego. Chao.